Bienvenidos Santos, iniciamos con la tri femenina, por el marco de la copa américa la selección de ecuador disputó su segundo partido del torneo esta vez ante la escuadra chilena, el partido terminó en derrota para las ecuatorianas resultado que les dejan la tercera posición del grupo a, hablando de selección distintos medios a nivel internacional informan que ricardo gareca no llegó a un acuerdo con la federación peruana de fútbol y dejará de ser el entrenador de la bicolor, cabe destacar que el tigre se marcha de la selección tras siete años en donde logró una anhelada clasificación a la copa del mundo 2018 y un subcampeonato de la copa américa del 2019 continuamos con noticias de la tricolor gustavo al faro entrenador de la selección ecuatoriana habló en entrevistas sobre su futuro al mando de la tri más que nada porque o sea no solamente uno lo lo está mirando para el mundial que es obviamente que es la cita más trascendente y más importante que la que tenemos pero yo no sé lo que va a pasar después del mundial pero yo tengo la obligación de seguir pensando después del mundial más allá de que me pueda quedar después del mundial o no me pueda quedar después del mundial entonces este trabajo de observación no no está únicamente centrado en lo que es la copa del mundo sino en la evaluación de todos los jugadores que nosotros tenemos también se refirió a la lista de convocados para el mundial de catar estar en cancha y de sumar minutos y de jugar porque es una ilusión que la construimos entre todos y que todos los que fueron parte de este proceso y todos los jugadores que están en distintas partes del mundo aquí en ecuador tienen todo el derecho del mundo a soñar con jugar mundial ahora la responsabilidad es como que están en mí de determinar cuáles son los 26 y para eso es importante que ellos puedan tener continuidad que puedan ganar espacios que hagan los trabajos que tienen que hacer que siguen de la mejor manera posible por suerte tengo la chance de que muchos chicos me consultan antes de tomar una decisión donde van a jugar cuál es lo que es lo mejor que pueden llegar a hacer o lo que pueden llegar a buscar y eso está muy está muy bueno pasamos al mercado de fichajes en brasil de manera particular a los stranger teams dan a conocer el fichaje del chileno arturo vidal como nuevo jugador del flamengo el king de 35 años firmó hasta diciembre del 2023 por su parte en europa de esta manera el fútbol club barcelona da a conocer la renovación de dembélé el joven futbolista francés estará ligado al club español hasta el 30 de junio del 2024 terminamos en el ámbito local el presidente del club sport emelette responde sobre las críticas al fichaje de diego garcía él tiene una acusación y está siendo investigado no ha sido encontrado culpable ni ha sido sentenciado por el motivo de su encauzamiento el derecho al trabajo es universal y mientras no haya sido declarado culpable seguirá presumiéndose su inocencia cabe informar que el nuevo jugador eléctrico tiene una demanda en su contra por motivo de violación